Nuevamente estamos por acá en Cas Radio dándole la bienvenida a un talento, a alguien que viene a presentarnos nueva música, música que está muy buena para la época para los que ya están empezando a sentir frío, creo que van a tener que bailar un poquito de bachata con José Sierra así que le vamos a dar la bienvenida gracias por estar con nosotros, José gracias por aceptar esta invitación para venirnos a hablar de este tema llamado tu nombre, bienvenido, ¿cómo estás? gracias por aceptar esta invitación y qué bueno que estás pues muy ocupado en la promoción de este tema, bienvenido a Cas Radio no, para nada a ti, muchas gracias de verdad, muchas gracias por todo este apoyo y por toda la ayuda y pues qué bueno que lo disfruten y sí, para toda la gente ahí está tu nombre una bachata nueva qué bueno, me alegra mucho vamos a hablar de este tema un poquito más adelante, primero que eso quiero pues que me cuentes un poquito de de tu carrera, sé que iniciaste como muy en la danza, muy muy temprano, eso fue como los inicios artísticos de José Sierra háblame un poquito de esta parte y bueno, cómo de la danza pasas a la música sé que tienen su relación obviamente, pero háblanos un poquito de esa parte histórica y luego ya pasamos a hablar de tu disco y hablar del tema por favor pues desde pequeños siempre se respiró arte en mi casa entonces digamos siempre me involucraron en todo lo que tenía que ver el tema de las artes escénicas entonces empecé en montajes de teatro musical siempre en el ensamble de baile posteriormente a la actuación y ya pues cuando te dan personajes que tienen que cantar pues ya tenía que aprender algo de música aprendí a tocar piano también aprendí el canto y pues ahí fue donde me empezó a gustar mucho fue hasta que me lastimé la rodilla jugando fútbol porque yo quería ser futbolista y ya empecé a agarrar el piano más seriamente para también componer temas propios ¿verdad? eso que como de manera muy resumida ¿no? te podría decir muchas obras en las que he estado y demás pero no quiero extenderme no, está bien no te preocupes yo creo que bueno para empezar creo que es parte como de todo el acervo cultural que puedes obtener como obviamente como artista pero háblame un poquito cuando ya empiezas a definir tu carrera como músico háblame un poquito de tus influencias de qué artistas empezaban como a llamar tu atención como decir bueno si voy a hacer música la voy a hacer por este lado me voy a ir por este lado eres pues bastante joven pero obviamente también la influencia tiene mucho que ver en lo que escuchamos en lo que vemos sí a diferencia a mí a eso me refiero pero o sea ¿me entiendes? tiene mucho que ver lo que escuchamos lo que vemos entonces háblame un poquito de ese contexto en la música que te ha inspirado para ya hacer tu propia música mira de hecho por el lado de mi mamá por la familia de mi mamá que sus hermanas mis tías están casadas con gringos ¿verdad? entonces tengo como mucha influencia de la cultura anglosajona entonces yo me creí mucho escuchando más música R&B Soul Jazz Funk Rock ¿verdad? entonces yo crecí mucho escuchando a James Brown a Elvis Presley Michael Jackson que es mi ídolo número uno otro de mis influencias sería Osher ¿verdad? Osher me súper encanta y ahora que él va a ser el que va a hacer el show del Super Bowl o sea por nada el mundo me lo pierdo ¿no? lo escucho desde pequeño me gusta mucho también por ejemplo Aretha Franklin Barry White Barry White me parece un súper cantante Michael Bublé más o menos por ahí va más influencias no son tanto latinas sin embargo me gusta mucho la música latina obviamente ¿verdad? por ahí te puedo decir que tal vez me voy más por el estilo de Mark Anthony más tal vez Chayanne Willy Colón ¿verdad? me gusta mucho la salsa la salsa del merengue son géneros que me llaman mucho la atención entonces creo que me inclinaría más por ese lado si nos vamos del lado latino ¿no? Bueno hablemos ahora ya de lleno entonces de este álbum que presentas en el año 2017 llamado Dos Mundos platícame un poquito hacer un disco sé que no es fácil la selección de temas escribir buscar quiénes van a ser pues parte de tus músicos el estudio de grabación sé que es un proceso por lo menos en nuestros países un poquito más lento que quizás en otros países pero bueno háblame un poquito de este disco que bueno prácticamente marcó ya un inicio de una carrera pues como solista como cantante como compositor háblame del disco en sí que salió en el año 2017 según sé no sé si me equivoco tú me corriges no pasa nada el primer sencillo el primer sencillo salió en 2017 se venía cocinando desde el 2016 el disco y salió hasta salió hasta el año pasado que fueron 10 temas inéditos ok el primer sencillo salió en 2017 que fue lo mejor de mí que a la fecha esa canción todavía me la recuerda mucho y de hecho a mucha gente le gusta que esa es más es más EDM esa canción es más electrónica esa si tú la escuchas tiene mucha influencia muy estilo lo que hace lo que hacía Osher como lo que hizo con Pitbull la canción como DJ God is Falling in Love más o menos una canción así entonces por ahí va ese estilo las primeras canciones fueron más en tono de electrónico pero si tú escuchas el disco vas a encontrar bachata hay funk hay electrónica hay reggaetón en verdad quise tener una amplia gama de géneros musicales no quedarme estancado en uno solo hay baladas también de hecho la canción favorita por decirlo así es Utopía que es una balada rock ahí me inspiré en una canción de Aerosmith entonces y en la de Always de Bon Jovi para más o menos hacer los arreglos de esa canción hablemos entonces ya directamente de tu nombre yo ya la escuché ya me la disfruté por ahí la canción me parece muy de muy en la época muy atinado en muchos artistas del género pop del género regional del género de todo mundo está probando con la bachata y bueno es un ritmo de nosotros los latinos también creo que nos pertenece así que me gustó mucho encontrar en la música de Guatemala un tema también que tenga que ver en el género de bachata pues ya estaba hecha por ti pero la promoción de este tema es ahora así que háblame de esta canción de qué se trata en sí la letra el tema y háblame pues obviamente del ritmo también porque en este momento esta bachata si es que tiene alguna coincidencia o era un antojo musical de José Sierra no no fíjate que no mira la la república dominicana es la cuna de la bachata realmente de hecho de hecho esto no lo había dicho pero está sonando ya en una emisora ya porque un amigo mío que un amigo mío que trabaja en circuitos radiales de allá de dominicana logró meterla en una emisora y la han aceptado muy bien ahora volviendo a tu pregunta si te soy bien honesto me da un poco de miedo en la bachata porque yo no escucho ese género si te soy bien honesto y por ende no lo domino pero muchos amigos del medio otros amigos cantantes bien conocidos de aquí de Guate que estoy seguro los conoces ya me lo habían dicho en algún momento y me habían dicho a vos te veo en bachata entonces a mí realmente no me daba mucho la idea pero la canción nace justamente a partir de una de una fractura de una amistad de una persona muy especial entonces al momento de crear tu nombre yo estaba como buscando la manera perfecta de lograr esa dualidad en donde lograra tanto una disculpa pero al mismo tiempo externar las virtudes de esa persona tan especial entonces es lo que ahí fue donde saqué el coro en donde dice pensé en mil palabras melodías traté que todas sonaran a poesías o sea prácticamente diciendo que fuera perfecto y en esa frustración de no saber qué decir llegó a la conclusión que la única palabra que engloba todas tus virtudes tus defectos y al mismo tiempo pues tú eres la única persona que le da el sentido y un significado especial a eso es tu nombre háblame un poquito de la recepción del tema yo personalmente pues me gustó mucho la canción y creo que es una canción que pues entra en una programación muy fácilmente y de varios géneros pero ¿qué te ha dicho la gente? sé que estás en pues en en esta ¿cómo le llaman? prensa o sea estás en en la promoción del tema esa era la palabra que quería encontrar en la promoción del tema ¿cómo ha recibido la gente el tema? la gente que te sigue en tus redes sociales ¿cómo han percibido esta presentación diferente de José Sierra en esta bachata con tu nombre? a ver, cuenta me asustaba me asustaba al principio si te soy bien honesto porque te digo yo no domino la bachata no es mi género yo tenía un poco de falta de creencia en mí si te soy bien honesto pero mira a la gente le ha gustado mucho sobre todo porque no es la típica bachata con los sonidos regulares esta es más una bachata con R&B más o menos de hecho no sé si a ti tuviste la oportunidad de ver el videoclip pero igual si te das cuenta en el video quisimos representar la antítesis de lo que fuera algo tradicional en la bachata si tú piensas en bachata piensas en un hombre y una mujer bailando bachata algo muy colorido algo muy colorido por el tipo de ritmo y todo si te das cuenta en mi video es todo lo contrario incluso los elementos son completamente anacrónicos a la atmósfera que creamos ahí la narrativa del baile porque si te das cuenta en ningún momento estamos bailando bachata hicimos una mezcla de hip hop jazz y contemporáneo para la coreografía entonces es completamente una antítesis de lo que la gente esperaría de una bachata ¿verdad? entonces se quería lograr eso también y gracias al cielo pues la gente lo ha recibido súper bien y les ha encantado esa canción a la fecha muchos pues me la cantan me habían pedido mucho una bachata porque en el disco anterior tengo otra que se llama hielo a partir de eso me estaban pidiendo bachata justamente pues que bueno me alegra muchísimo de verdad yo creo que como te decía es un género muy amigable y me gusta más la experiencia personal tuya de querer experimentar con varios géneros creo que eso es genial porque a veces queremos encasillar a un artista una sola cosa y la verdad que el talento va más allá de cualquier cosa nos pasa a los locutores no es que solo es de radio pero cuando escuchas que puedes hacer voces y puedes hacer muchas cosas te das cuenta que el talento realmente es más allá de eso así que por ese lado te felicito muy bien José y cuéntame un poquito qué es lo que viene sé que bueno este tema te va a tener entretenido tal vez de aquí al resto del año pero qué planes hay en tu carrera no sé vienen presentaciones te vas a lanzar por ahí te vas a nominar algunos premios qué es lo que viene en tu carrera cuéntame un poquito de eso sí sí de hecho bueno de hecho sí lo que decías la canción que salió antes de tu nombre fue Horchata que es una cumbia yo jamás había hecho cumbia yo jamás había hecho cumbia y me gustó muchísimo experimentar con eso entonces y sí yo creo que eso es algo importante explorar diferentes géneros tampoco voy a caer en algo que no me gusta siempre trato de que el género que voy a hacer adaptarlo a mi estilo y que sea algo que yo menos disfrute porque realmente si no me gusta honestamente no se nota se nota cuando uno lo hace solo por querer figurar por querer pegar y no se ve orgánico entonces esta canción a pesar de que tal vez yo no soy un bachatero de corazón me gustó muchísimo la verdad el resultado me encantó la canción sí yo me la disfrutaría ahorita justamente ahorita estamos en promoción hay unas presentaciones a finales de noviembre y principios de diciembre y la siguiente canción que sale en enero se llama Agua Fría que esa también ya está producida por un productor guatemalteco que se llama Eric Schack y también aquí está mezclada y masterizada solo nada más y nada menos que por Harvey que es el productor y el director musical de Justin Bieber pues que bueno mira bueno ya por lo menos esto no te felicito te felicito y me deja abierta la posibilidad de que bueno cuando ya esté la preparación del lanzamiento te vamos a volver a tener aquí ya unos mesesitos entonces para que nos cuentes de este lanzamiento por el momento gente de Cas Radio vayan por ahí a las redes sociales de José Sierra está en promoción de esta canción que se llama Tu Nombre es una bachata está muy bonita bien recomendable para que ustedes la puedan adaptar perfectamente escuchen la letra bailen hagan lo que quieran porque las canciones pues a veces nosotros las hacemos propias pero de verdad de una manera muy particular pero José de veras muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venirnos a contar de este tema te esperamos para el siguiente lanzamiento obviamente ya lo sabes pero ahora cuéntame un poquito cómo te encontramos en las redes sociales en qué plataformas está tu música tus videos para que la gente vaya y vaya a reproducirlos cuantas veces quiera por favor cuéntanos esa parte arroba José Sierra en todas las redes sociales en todas las plataformas se encuentra la música los videoclips anteriores también están en YouTube ahí encuentran toda la información y pues nada espero que les guste dedíquenla y ahí sí que cuando les pregunten cómo se llama la canción usted dígale a esa persona especial lleva tu nombre ahí está ya amarrado no voy a decir nada más porque ya el cierre lo hizo José Sierra de manera espectacular te dejo un abrazo virtual José de veras sigue trunfando sigue produciendo música por favor un abrazo fuerte y si quieres agregar algo para la gente adelante este espacio es tuyo pero nuevamente gracias y te esperamos para el próximo lanzamiento no no nada solamente gracias a ustedes a Cas Radio escúchenlos siganlos apoyando y a todos los que hacen a todos los medios de comunicación a los artistas y a todos los que están haciendo algo por el país entonces yo sé que en medio de todo este caos que está pasando también es sano nutrirse con arte con entretenimiento eso también es sano y también nos hace bien a todos en medio del caos así es bueno nos acompañó José Sierra vayan a buscarlo en sus redes sociales lo encuentran como José Sierra GT en todas las redes sociales en las plataformas para que vayan a reproducir su música mi nombre es Raúl Castañaza los espero en nuestra próxima entrevista que por ahí ya está planificada así que gracias por siempre escucharnos no olviden que somos Cas Radio un pretexto más para estar online José nuevamente un abrazo para ti y a todos ustedes los espero hasta la próxima cuídense mucho